...chortero y nos metemos un poquito de lleno en la política. Gracias Nacho, ¿cómo va? ¿Cómo estás, pelado? Gusto a sonarte. Gracias, gracias, lo mismo. Bueno, muy bien. Macri. Sí, Macri, Macri. Sí, hay mucho dólar, Macri, de todo. El vínculo de Milley con Mauricio Macri. Ayer habló el presidente Milley, se refirió al vínculo que mantienen, habló de que hace dos semanas que no hablan, dando a entender que sí, que tienen buena sintonía. Bueno, yo ahí tengo otra información, pelado. Mauricio Macri y Javier Milley no hablan como tal, en una charla amplia, larga, como suelen tener ellos dos. Hace cinco semanas, al menos cinco semanas que no hablan. Es cierto que cruzaron mensaje hace dos semanas por lo que fue ese encuentro de Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, con el presidente Macri, a instancia de Javier Milley. Milley le escribió, le dijo, ¿por qué no se encuentran? ¿por qué no se juntan? También había sido Macri el que había pedido inicialmente conocer a Sandra Petovelo, eso se había enfriado. Y efectivamente, bueno, el vínculo está, o comienza en todo caso a tomar distancia. Es un vínculo en el que Macri quiere mantenerse como garante de la gobernabilidad, apoyar al presidente Milley cada vez que el kirchnerismo intente alguna maniobra desestabilizadora. Ahora, en eso tiene una mirada muy parecida ambos, tanto Macri como Milley entienden que el kirchnerismo está cuanto peor mejor, poner piedras en el camino, frenar cualquier tipo de avance en materia macroeconómica. El presidente Milley destaca esto de Mauricio Macri, de hecho ayer lo volvió a hacer, volvió a reivindicar el apoyo que ha tenido del PRO, pero efectivamente empieza a haber miradas distintas sobre algunas cuestiones. Y es esto de independencia. Esta semana, por ejemplo, en el Conurbano, un sector de libertad avanza en la Provincia de Buenos Aires va a hacer un acto con José Luis Espert. Y me imagino que los sectores del PRO de la Provincia de Buenos Aires, se me ocurre básicamente Ritondo, quizás también Santilli, todas esas cosas no le deben caer muy bien. Claro, no. Me imagino que a Mauricio Macri tampoco, que un poco le ha echado ya Patricia Bullrich del partido, ¿no? Sí, sí. Bullrich está fuera del partido. De hecho, su lugar en la asamblea dicen que va a ser para Martín Yesa el ex intendente de Pinamar, actualmente diputado. La intención del PRO y de Mauricio Macri no es que Bullrich tenga un lugar, como se había dicho. Y efectivamente hay entre Macri, por ejemplo, Macri no está de acuerdo con el proyecto del gobierno de bajar a 13 años la edad de votación. ¿Qué delirio eso, no? Es un delirio, es un proyecto que impulsa a un sector del gobierno. Todavía el presidente no se ha manifestado, en definitiva, si va a impulsar o no una iniciativa, pero efectivamente en el PRO dicen no, esto no lo vamos a votar. Si lo mandan, no lo vamos a votar. Y ese es un apoyo que empieza a mermar, ¿no? Mirá, Nacho Macri ya manifestó sus diferencias en la última oración del tuit de la semana pasada, creo que vos lo habías comentado. Claro. Acá es donde le dice, bueno, básicamente es flaco el presidente, ¿no? Sí, señor Milley, presidente Milley, se acabaron las excusas, tiene la herramienta legislativa, ahora gobierne, haga las reformas estructurales que tiene que hacer, nosotros ya lo apoyamos. Un poco le dice esto, hay un montón de celos entre ambos lugares, ¿por qué? Porque el gobierno tiene la aspiración de generar un partido propio, lo cual tiene lógica también, están juntando... Y la legitimidad. Sí, por supuesto. Y es la lógica que marca la política también, porque si no se quedaría... Muy chiquito, encorsetado. Exactamente. Están terminando los papeles para hacer la libertad avanza a nivel nacional, ya comenzaron los trámites en Chubut, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, creo... Ah, y La Rioja. Y La Rioja. Sí, creo no olvidarme de ningún distrito. Lo quieren llevar a las 24 provincias, es cierto. El punto que me marcan desde el macrismo, fuentes muy cercanas a Macri, y no estoy hablando de diputados que hablan con Macri una vez cada tanto, sino gente muy cercana, que empieza a incomodar también a Mauricio Macri la parsimonia del gobierno ante determinadas segundas y terceras líneas, y en algunos casos primeras líneas, enquistadas en el gobierno, que vienen de la gestión anterior. Macri siente que él ha propuesto, y ha propuesto de manera desinteresada, no queriendo ocupar cargos y ocupar las famosas cajas, como se suele decir en la política, sino que ha propuesto cuadros técnicos que no se lo ha escuchado y que en muchos casos se ha privilegiado a dirigentes del macismo. A ver, Nacho, vos lo sabés mejor que nadie, hay un sector del gobierno que le agradece a Macri, pero que dice, palabras más, palabras menos, no lo digo yo, esto le dice un sector del gobierno, sí, sí, exacto. vos ya tuviste tu oportunidad, no te fue bien, sos una persona honorable, súper agradecido, ahora es nuestro turno. Ahora nos toca a nosotros, vos ya tuviste la chance, lamentablemente la desperdiciaste, aún con buenas intenciones. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Y vos fíjate que la política partidaria o la estructura partidaria del gobierno, básicamente la libertad avanza, la manejan personas que no tienen diálogo con Mauricio Macri, no tienen porque no se conocen o no tienen porque no quieren, ¿no? Una es Karina Millet y otra son los Menem, que me parece, los Menem entiendo no tienen ningún tipo de diálogo con Mauricio Macri, y entiendo que Karina Millet tampoco. Y quien lo tiene es, uno de los que lo tiene es Santiago Caputo, o al menos lo tenía hasta hace muy poco, y no ha prosperado ese vínculo, no ha avanzado en la medida que uno podía imaginar que podía llegar a avanzar, teniendo en cuenta que se había generado confianza en algún momento, pero claro, no termina de cuajar. ¿Cómo creo que se puede resolver esto, Pelado? En virtud de que el gobierno va a necesitar de los votos de los diputados del PRO, de los senadores del PRO, hasta 2025 falta una eternidad, no puede prescindir el gobierno ya de ese apoyo. Bueno, en el vínculo mano a mano, que Javier Millet recupere ese vínculo mano a mano con Mauricio Macri, y que tracen o que replanteen los términos de esa alianza estratégica, que insisto, se ha dicho mucho y lo ha dicho un sector del gobierno que no lo quiere a Mauricio Macri, bueno, no, Macri quiere cajas, no, Macri lo deja saber en cada conversión que tiene, de hecho, alguien del gobierno que lo escuchó a Macri en los últimos días me decía, es que el que está llevando esa estrategia la está llevando mal, porque Mauricio no quiere cajas, no quiere él ocupar lugares y no quiere disputarle el poder al presidente, lo que está pidiendo es garantizar que este rumbo, rumbo económico virtuoso, en el PRO, insisto, valoran lo que ha hecho Javier Millet en materia macroeconómica. En un mal día para la economía hoy, Sí, hoy mal día, pero insisto, el PRO valora lo que ha hecho Javier Millet en rumbo económico, bueno, hay que garantizar y darle certidumbre a los inversores. Ahora, hoy el dólar quebró la barrera de 2.400, arriba de 1.400, por primera vez, es un precio récord, récord del dólar, los mercados para abajo, no... Totalmente, un día negro, un día negro y... Un día complicado, evidentemente, la conferencia de prensa de Caputo del Vier, no sé si obedece a eso o no. Y yo no le quitaría mérito pelado a la política, creo que hay... Yo, por un lado digo, sí, la reunión de Caputo no funcionó, me parece que igualmente los mercados, así como no se manejan solo por lo macroeconómico, también miran la política y también miran los gestos políticos, y si vos esmerilás o perjudicás tu vínculo con un socio incondicional, me parece que no estás marcando una buena señal. Sí, en ese punto déjame disentir, pero puede ser, pero puede ser, Nacho, puede ser, no digo que no, me parece que... Yo no le atribuyo tanto poder decir a Macri en estas cuestiones, ¿no? Como que la... No, no, Macri haciéndole algo a mi ley, no, lo que digo es la percepción de los mercados. No lo veo tan así, pero puede ser, es válido. Sí, pero puede ser, además tampoco creo que haya una sola causa, ¿no? Tal cual. Pero evidentemente no ha sido un buen día para el gobierno en materia económica, claro, acá me dicen, la conferencia de Piencias del viernes no fue de Caputo solo, es verdad, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, Santiago Bausili también estuvo allí, el presidente de la Nación que decidió, hoy me lo confirmó Adorni, no ir a la cumbre del Mercosur a Paraguay, pero sí va a Brasil. A ver a Jair Bolsonaro, a Camboriú. Sí, exactamente, hay una cumbre vinculada con la derecha, la centroderecha, el liberalismo. Y es una respuesta, es una respuesta y es un cambio. ¿Te acordás que la semana pasada decíamos, decidió no subirse al ring contra Lula da Silva? Bueno, hubo un cambio ahí en la estrategia, y ahora la idea es confrontar justamente con Lula da Silva, y mostrarse cercano a Jair Bolsonaro. Bueno, en esos términos, Brasil en los últimos días ha tenido algún tipo de mala noticia, ¿no? El gobierno, la causa que dice el gobierno en forma oficial es que es un tema de fechas. De agenda. Lo del Mercosur. Claro, dijo de agenda. A mí no me cierra. No me cierra. No, no cierra. Esta es la versión oficial. No, no cierra. Esta es la versión oficial. Para mí que no se quiere usar con Lula, pero bueno, esto es muy personal. La explicación de Ernie es una cuestión de agenda, dijo. Puedo confundirlo. Pero al mismo tiempo confirmó el viaje a Camboriú, es medio difícil. Lo que también es cierto, lo que también es cierto, ya metemos con Eduardo Feinberg en el pase, que Lula reclama a Milay un montón de cosas que Lula no hizo. Recordemos que el año pasado Lula hizo fervientemente campaña por Sergio Massa. Claro. Formaron parte de encuentros. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y Alberto Fernández participó activamente en la campaña electoral de Brasil también, a favor de Lula, en contra de Bolsonaro. Esto también es un dato. Lula por eso no pide disculpas, pero sí le pide a Milay que le pida disculpas por haberle dicho comunista y corrupto. Y Milay dice, bueno, fue condenado, fue condenado, se fue condenado de corrupto y ser comunista no es un delito, sino que es una descripción. Esto es lo que dice Milay. Exacto. Con una tensión que se ha generado y también se suma con Bolivia, ¿no? Con Bolivia, exactamente, con el tema de, bueno, poner en duda el intento golpe de Estado a partir de las declaraciones de Evo Morales, incluso que Evo Morales, que había salido a solidarizarse con Luis Arce, ahora revirtió ese tema y, bueno, se disculpó con la comunidad internacional. Sí, a la cumbre del Mercosur viaja la canciller, Diana Mondino. La canciller Diana Mondino, que Diana Mondino se enteró hoy, se enteró hoy, casi cuando estaba hablando Manuel Adorni, que el presidente iba a ir a Brasil. Esto habla de la fragilidad y la precariedad del vínculo entre la Casa Rosada y Mondino, ¿no? La agenda internacional no la maneja Mondino, claramente. No, totalmente. Seis minutos para las seis de la tarde, se queda Nacho.